Jesús no le ha abandonado a usted para que se asombre en las pruebas y las dificultades que encuentra. Él se lo ha expuesto todo, como también le ha dicho que no se quede abatido ni oprimido cuando vienen las pruebas. Mire a Jesús, su Redentor, tenga ánimo y regocíjese. Las pruebas más duras de soportar son aquellas que provienen de nuestros hermanos, de nuestros amigos cercanos, pero aún estas pruebas pueden ser soportadas con paciencia. Jesús no está en la tumba nueva de José, resucitó y ascendió al cielo para interceder allí en nuestro favor. Tenemos un Salvador que nos amó de tal manera que murió por nosotros a fin de que por él pudiésemos tener esperanza, fuerza y valor y un lugar con él en su trono. Él puede y quiere ayudarnos cuando le invoquemos.